La verdad es que agradecerles a ustedes por la oportunidad y bueno, gracias a Dios, gracias a toda esta familia Luis San Efilpo, la afición que nunca nos ha dejado solos, así que contento porque, repito, pues ha sido muy difícil este torneo, todos los equipos nos preparamos para que no hubiese descenso y realmente se han dado tantas cosas, más en la liga y bueno, y todo lo demás, ahí este partido tenía que haberse jugado el fin de semana anterior, o sea, no sé ni por qué no se jugó, teniendo canchas alternas, pero hoy nos venimos a encontrar acá y qué buen resultado, pues ya estamos realmente con 29 puntos, yo creo que eso nos ayuda para esperar a Santa Tecla el próximo domingo. Sí, o sea, la verdad es que la presión esta del descenso es bien delicado, pero realmente eso se trata, que hemos venido de menos a más y yo creo que tenemos esa bendición y creo que va a quedar en la historia, hemos tenido tantos obstáculos, lesionados y todo lo demás, pero sin embargo, este torneo ha sido para mí un buen torneo, gracias, como repito, a todas las familias de Luis Sánchez Firpo. La verdad es que el torneo anterior fue un desastre para nosotros y lógicamente yo creo que se ve la diferencia cuando un técnico toma responsabilidad, entonces y más con esta camisa de Luis Sánchez Firpo, yo creo que eso fue un fracaso, entonces fuimos criticados y todo lo demás, pero lógicamente como presidentes de Junta Electiva somos los que estamos en primera línea para la administración del equipo y lógicamente pues ojalá que el fútbol salga adelante y yo creo que ese desastre que tenemos en la liga pues ya se pare, porque la verdad es que cada quien tiene su responsabilidad, hay un calendario y todo lo demás y esto nos vino a votar todo el plan que teníamos, hasta criticados, hasta nos quieren sancionar tanto en la liga como también en la federación por no haber prestado a los jugadores, pero realmente cada quien tiene sus intereses, cuando yo le pedí al técnico de la selección que por favor nos presentaran el domingo los jugadores de nosotros y salieran el día lunes para entrenar día martes, en donde ha visto él o cualquier técnico que no le va a venir al estadio a jugar el día miércoles pues, entonces pregunto yo para qué programaron entonces el partido de miércoles, ver si había realmente pues, que la selección había llamado a los jugadores, entonces es lamentable ojalá pues que cambiemos esta situación ahí y bueno se ha visto la bendición también de Dios que nos ha bendecido esta tarde y estamos pues en otra posición, esperar como repito el próximo domingo a Santa Tecla que pues ya estaremos en otras condiciones ahí.